Yo te quiero disfrutar, tú te quiero a ti, tú quiero a placer Por la vida de ti, yo te quiero a ti, tú te quiero a ti Yo te quiero a ti, tú quiero a placer Y te quiero a tu, que nunca te olvidaré ¡Bravo! ¡Bravo! Yo te quiero a ti, no quiero andar en paz Yo te quiero a ti, yo no quiero cumplir Yo te quiero a ti, yo no quiero cumplir Yo te quiero a ti, yo no quiero cumplir Yo te quiero a ti, yo no quiero cumplir Yo te quiero a ti, yo no quiero cumplir Yo te quiero a ti, yo no quiero cumplir Yo te quiero a ti, yo no quiero cumplir Yo te quiero a ti, yo no quiero cumplir Yo te quiero a ti, yo no quiero cumplir Yo te quiero a ti, yo no quiero cumplir Yo te quiero a ti, yo no quiero cumplir Yo te quiero a ti, yo no quiero cumplir Yo te quiero a ti, yo no quiero cumplir Yo te quiero a ti, yo no quiero cumplir Yo te quiero a ti, yo no quiero cumplir Yo te quiero a ti, yo no quiero cumplir Yo te quiero a ti, yo no quiero cumplir Yo te quiero a ti, yo no quiero cumplir ¡Pues amigos! ¿Cosigan por esto? ¡Algo visto para lo visto! ¡Ah! ¿Y fue acá? ¡Parece que tanto, güey! ¡Tame, tame! ¡Tame! ¡Parece que tanto, güey! ¡Oh! ¡Tame! ¡Parece que tanto, güey! ¡Tame! ¡Parece que tanto, güey! ¡Tame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estamos contentos! ¡Sí! ¿Estamos contentos? ¿Estamos contentos? Les voy a agradecer que nos hayan invitado de nuevo aquí en Santa Rosa, California. Continuamos con esto, por eso me voy a visitarme. ¡Chau! ¡Estamos contentos! Sigo queriendo, a mi pesarte tiempo. Cuando soplí de tu lado, el miedo a ser menor de la. Y cuando estabas dorando, el miedo a tomarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!